¡Qué lujo tenemos en Mega! Ya lo habíamos anunciado León Gieco con nosotros Willy Pansioli, Alba Saenz David Tagger Conduciendo a Conciencia, pero primero León, bienvenido, ¿cómo andás? Bienvenido Willy, Alba, David ¿Cómo andan? Quiero unas palabras de esta versión de Los Piojos, Cantando Pensar en Nada. Bueno, fue una versión inesperada porque me llama Ciro y no sabía que iba a entrar Papo por ejemplo. ¿Vos no sabías? No sabía y cuando yo tocaba en Europa o toco paso generalmente, mientras la gente se sienta, paso unos videos y uno de los videos que paso es ese y cuando entra Papo, toda la gente aplaude Es impresionante. Todos los argentinos o latinos están en Europa. Un tipo requerido y ahí se mandó los solos de guitarra que hace él. Claro, por supuesto. ¿Qué era tu segunda vez con... La segunda vez que me invita, me invitó cuando yo era muy chico creo que tenía 24 años me invitó a hacer un solo de armónica en los carnavales, unos carnavales famosos que se hacían por ahí por la avenida San Martín un club, que se llama no me acuerdo cuánto y después en el final de Todo Se Quema en el video, que son todos dibujos de cada una de las poesías termina un solo de un americano que toca un solo impresionante y yo le hago un dibujo a Papo que grande, grande, el recuerdo eterno a Papo. Nos convoca algo que yo personalmente siempre me involucré con mucha pasión y amor y mega también que es el día del estudiante solidario conduciendo a conciencia lo que va a pasar mañana y pasado mañana doblete este año es la edición número 18 creo, ¿no? pero me gustaría porque como dicen por ahí el público se renueva hay muchos chicos, chicas que a través del rock argentino de escuchar mega van descubriendo de qué se trata que Alba la fundadora de Conduciendo a Conciencia nos cuentes el origen trágico que se transformó en amor y en concientización ¿no? de este Conduciendo a Conciencia Sí, tal cual, bebé Bueno, ya pasaron 18 años un 8 de octubre del 2006 un grupo de alumnos regresaba de Quitilipi del Paraisal para ser más exacta que es un paraje en una zona rural del Chaco porque apadrinaban una escuelita rural allá y en el regreso el micro donde ellos venían impactó con un camión por la negligencia varias negligencias o sea, como en la mayoría de los siniestros en nuestro país más del 80% de los siniestros hay causas varias causas múltiples causas por lo cual hay múltiples responsables en este caso el conductor del camión estaba alcoholizado y el conductor o el chofer del micro no estaba ni habilitado ni capacitado para manejar un micro con tantas personas entonces cuando vio el camión que se venía encima hizo la peor de las maniobras producto de eso murieron 9 alumnos una docente y los dos choferes del camión así que a partir de ahí los papás de los chicos que fallecieron con Diego esposo de Mariana y todos los que nos acompañaron empezamos una un camino intuitivo al principio no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos ni hacia dónde íbamos a llegar pero sí sabíamos que algo teníamos que hacer así que empezamos interpelando a todas a los gobiernos nacionales provinciales a los distintos ministerios y además entendimos muy rápidamente que teníamos que dar a conocer esto a la ciudadanía nosotros no éramos conscientes de la terrible realidad de nuestras rutas y en nuestras calles así que es ahí donde esta parte ustedes ya la saben y ayer también que nos siguen desde tanto tiempo Luis Alberto Espineta León Gieco los auténticos decadentes bueno tantos músicos en aquel momento también Ricardo Moyo bueno los tipitos bueno tantos que se han ido sumando nos han dado su su voz su música su arte para poder transmitir el mensaje que nosotros necesitamos transmitir que es el cuidado de la vida por nosotros el arte es una herramienta maravillosa y ellos lo hacen muy bien total y León Gieco estás desde el primer momento entre tantas causas solidarias tanto usar tu música y tu arte para concientizar de diferentes cosas esta causa te la tomaste de una manera muy muy impresionante con Luis Alberto Espineta al lado ¿no? sí porque Luis concurrió a ese escenario que armaron en la calle ellos concurrió porque la hija no fue al grupo no fue al viaje iba a la escuela pero no no fue al viaje y yo estaba grabando con Oski y el hijo de Oski Tommy tenía un grupo muy importante muy lindo que estaban empezando y viene llorando y dice ¿se murió Benjamín? me dice ¿viste? ¿qué Benjamín? le digo el chico que tocaba conmigo la guitarra y están haciendo un escenario en la calle vamos le digo y fui ahí me encontré con Luis impresionante y cantamos en el escenario con Luis y a partir de ahí fuimos los digamos que se las personas que recién empezamos y ahí se empezaron a plegar otros músicos como los tipitos como Moyo y demás y todos los 8 de octubre hacemos un concierto sí y ahora se agregó el 8 de agosto que son 40 centros culturales que en todo el país en Tilcara y estoy muy feliz y muy orgulloso de que mi centro cultural que tengo en mi pueblo que es un centro museo con todos los premios también es un centro cultural para conmemorar el 8 de agosto a Espineta el formato es así tienen grupos nuevos tienen que tocar un tema de Espineta y dos temas de Espineta los que quieran de ellos y atrás tiene que aparecer Espineta impresionante impresionante y los tipitos obviamente convocados por León por Espineta todos los que arrancaron este día del estudiante solidario artístico no lo dudaron no, nunca la verdad que estamos desde el principio acá con los papás se armó un grupo muy lindo nosotros le llamamos los chamanes el grupo chamánico en donde estamos algunos de los algunos de los padres conduciendo León Javier Malosetti Sandra Vásquez Lito Vitale Lito Lito Inla craneando cada año el 8 de octubre que viene el siguiente en pandemia hicimos streaming pero nunca faltamos siempre se hace el 8 de octubre y se recauda para seguir la obra de los pibes que es que la llevan los padres que la llevan los padres y bueno esa es la finalidad la finalidad es obviamente dos cosas el 8 y el 9 o sea mañana y pasado las entradas es en el teatro caras y caretas en alternativa teatral y aparte de recordar de concientizar también recaudan ¿no? exacto esa es la finalidad las dos finalidades una es concientizar que nos conduzcamos mejor en la vida pública peatones ciclistas motoqueros los que manejan autos camiones y micros y por otro lado seguir con la obra de los pibes y llevar y esto me parece lo más importante ¿no? total utilizarla como dijo el otro día Raulito utilizar la música para ayudar a los que necesitan quiero agregar una cosa ¿no? porque no fueron solamente a llevar alimentos o ropa se quedaron a vivir con ellos como una semana instalaron las carpas ahí en el colegio yo te digo porque yo conozco el lugar fui a tocar al lugar para conocerlo y ellos instalaron las carpas en el colegio y eran como dos tribus los que no tenían y los que tenían y todos aprenden de todos obvio porque los chicos que tienen también aprenden de los que no tienen total exactamente y en esta oportunidad además de los consagrados de León Gieco de los tipitos me gusta que hay mucho rock y música emergente ¿no? como Magui Cuyen Johanna Gieco Alejo Gieco Ligia Piro Bala Acevedo Sandra Vázquez y David Tager que también está que a ver la sangre joven también ¿no? para que esto hoy son 18 años del estudiante solidario que sean 100 que sigamos ¿no? concientizando y recordando David bueno primero gracias por la invitación yo digo el otro día hicimos una nota hermosa para Página 12 en donde se habló de cómo comenzaron con los padres y los músicos que fueron participando y yo fui como espectador las primeras veces fui como espectador siempre jamás me imaginé estar de este lado ¿no? y digo lo que se transmitía era un concierto impresionante era una especie de formato festival pero la diferencia era que se compartía entre todos los músicos compartían momentos como el fit como se dice ahora claro y realmente energía en la que uno iba sabía que era ese tipo de encuentro ¿no? entonces para mí fue como muy importante he visto ahí a León como ya digo como espectador a Espineta los tipitos divididos y era como loco vamos todos era imposible no saber de qué se trataba eso así que ahora estar ahí estás contento de aportar ya como cantante y músico ahora para mí sí y hay una buena noticia con las entradas también está todo vendido claro está agotado es una porque es un trabajo que hacen de muchos años uno espera que pase esto para poder ir a compartir este rato dijiste algo al pasar pero me gustaría volver sobre reflexionar de lo importante que es sobre todo en el rock argentino lo importante que es pararse en un lugar para decir cosas en este caso una causa tan noble como la de la de no olvidar lo que ocurrió ni el laburo que hacían los pibes pero digo es algo que realmente el rock siempre bueno qué te voy a explicar a vos pero digo qué tan importante es porque es una enseñanza el rock parándose en lugares el rock siempre fue muy solidario no solamente con las causas sino entre ellos entre los músicos che préstame el equipo sí agarralo préstame la viola así agarrala es como una una especie de movimiento muy solidario con la gente misma no te quería hacer una un corregir un error sí vos dijiste Johanna Gieco y el chico se llama Alejo León o sea que el dúo se llama León Gieco ¿qué fue lo que dije? dijiste Alejo León te tengo tal en la mente dije Johanna Gieco y Alejo León eso es el dúo León Gieco claro así lo tengo aparte es muy impresionante a ver lo que significa León Gieco para la cultura lo que son sus tiempos las entradas están agotadas y León se viene una mañana a Mega con todos ustedes obviamente sin necesidad de vender un estadio para él sin necesidad de vender entradas porque no solamente la convocatoria que ya está agotada es importante sino concientizar eso para mí es fundamental seguir diciendo manejen bien no tomen si conducen todo lo que ya sabemos que hay que seguir diciéndolo pero además venimos convocados por vos y yo tengo una madre que es Virginia y me dice no vas a faltar a lo del bebe pero che no están las entradas todas vendidas no pero si no vas a lo del bebe vamos a tener problemas y acá están porque también sirve concientizar a ver durante el año porque este es el momento y en cada gira que tuve yo León me manda un mensajito tengan cuidado en la ruta todo el tiempo todo el tiempo porque es impresionante ya lo hablo como padre de familia de tres hijos es impresionante que no solamente uno tiene que ser responsable por uno sino estar atento a las irresponsabilidades de otro lo que decías un poco Alba que un tipo que yo a veces cuando lo veo pasar digo matate vos pero no pongas en riesgo a los demás es una locura hay un cartel muy impresionante que levantaron unos chicos en Cañada porque se hizo un concierto para el 8 de octubre en Cañada juntando cuadernos y todas las cosas para los chicos y hay un cartel que dice no te drogues o no tomes cuando estás en la ruta y la gente tonta esa que manda los trolls por ejemplo dicen ah pero como no te drogues claro porque no vos en tu casa haces lo que quieras pero no cuando estás en la ruta totalmente y se ha concientizado mucho si hay algo que lograron en estos 18 años Alba es concientizar mucho se lograron cambios primero decir que justamente lo que ustedes están mencionando me parece que es una de las cosas más importantes poder entender todos que lo que hacemos en el espacio público no solo va a impactar en mi persona o en mi vida o en mi bienestar sino también el de todas las personas que están ahí y otra de las cosas importantes es la conciencia de riesgo tendemos todavía en Argentina a naturalizar que pasen estas cosas seguimos escuchando acá murieron dos tres no sé un camión pero no nos damos cuenta que eso nos puede pasar a todos en cuanto a si hubo cambios yo creo que en estos 18 años gracias al trabajo de muchas otras organizaciones también y gracias a la gestión de algunos funcionarios que sí algunos han hecho las cosas bien se ha logrado me parece lo más importante es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nosotros no teníamos ningún ente de regulación nacional en seguridad vial en el país en la historia y entonces con el cambio de ley que logramos en el 2008 se crea esta agencia donde además se crea también el observatorio vial no existían estadísticas antes todos sabemos que para diseñar cualquier política pública lo importante es conocer lo que está pasando recién a partir de ese año comienzan estas estadísticas que se lograron esas cosas creemos que se logró que el tema esté un poco más en la conversación de los argentinos hemos logrado con otras organizaciones también que muchas personas se sumen en voces realmente nosotros valoramos que sean los músicos que sea el arte que pueda decir esto porque lo dice de una manera especial pero en los últimos años o en el último tiempo estamos sumamente preocupados y lo tengo que decir y tenemos que estar todos muy atentos en nuestro país porque todas las regulaciones que están comenzando a haber logros que ha costado tanto trabajo realmente por lo menos nosotros o de manera personal también pero no conduciendo conciencia entendemos que cuando el Estado se corre algo está abandonando el cuidado de las personas entonces ahí tenemos que estar atentos totalmente totalmente bueno lo planteaste como algo estaría buenísimo saber cuáles son las cosas en las que tenemos que prestar atención que se están desregulando o aquí le dejando prestar atención si han mantenido contacto en el último tiempo con ustedes porque en su momento como decías hubo gente que interactuó para poder bueno la creación de la agencia es una pero digo en qué cosas tenemos que prestar la atención en este último tiempo mira en principio decirte que las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial son personas que consideramos muy capacitadas pero que hubo dos cambios ya en esta nueva gestión entonces son muy recientes así que ahí acompañaremos todas las políticas públicas que ellos implementen lo que nos da la sensación que hay decisiones que hoy por ejemplo se anunció la desregulación de los transportes de pasajeros de larga y media distancia ¿qué quiere decir esto? todavía no hemos tenido tiempo de hacer un estudio minucioso de lo que esto va a impactar pero en principio que no se haya que no se haga controles de los micros de los horarios de las paradas de los choferes y algo que ya este se ha prácticamente implementado por lo menos es un proyecto que por ejemplo tampoco sea obligatoria la capacitación de los profesionales del transporte como los camioneros o por ejemplo que el Estado ya no se va a hacer cargo o no va a controlar el acto psicofísico de las personas al ser otorgadas las licencias o al renovar son todas cosas que están ahí por implementarse que las han anunciado pero que a nosotros nos parecen realmente que tenemos un pésimo pronóstico no quisiera decir estas cosas pero no podemos ser optimistas donde además perdóname solo una cosa más la infraestructura vial si las rutas y las calles no están en condiciones esto globalmente en el mundo entero esto no es una ocurrencia de Argentina globalmente y en el mundo los gobiernos se han puesto de acuerdo y han declarado este diseño para trabajar en seguridad vial donde el Estado es cada vez más presente y a nosotros justo en Argentina que tenemos tantos muertos ahora el Estado se corre la estructura vial es fundamental las personas vamos a seguir cometiendo errores esto es parte de lo humano pero por eso se trabaja en el mundo todo lo que es estructura vial la seguridad de los autos la baja de velocidades acá Alba cada vez que veas o que notes algo que hace retroceder al asunto tenés el micrófono abierto nos llamás para decirlo porque esto está sucediendo en este momento como decís vos hay que analizar todo lo que se haga minuciosamente y si se retrocede habrá que salir a contarlo y a decirlo gracias de que se trata practican el show ahora hablemos de música un poquito saben que van a tocar o suben e improvisan tienen tantas canciones los tipitos hay listas yo gracias a Virginia tengo hace una semana y media el orden yo se lo cambié un par de canciones nada más pero hace rato que tenemos el orden y el otro día estuvimos ensayando tenemos un solo ensayo un solo ensayo pero salió bien ya tocamos varios temas juntos lo único que nos falta ensayar es un tema porque siempre terminamos con una canción de espineta entonces nos falta ensayar con un homenaje Luis muchachos de papel ahora va a contar otro que no lo podemos decir no lo podemos decir pero muchachos de papel es como más no hay que ensayarlo no hay que ensayarlo es una canción popular ahora es el capitán Beto o alguna que tiene 25 tonos tratamos de ir por el tema que podamos cantar con la gente que podamos cantar todos y todas no 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 vos sabés que en esos centros culturales yo fui a uno hace poquito y aparecen unos músicos nuevos locos que sabés que cirujean a Luis Alberto Espineta viste a la música y le hacen unos cambios increíbles te das cuenta de la magnitud de esa persona mira hay muchísimos mensajes la gente está recibiendo el mensaje por suerte Lenin Sánchez que es grande la señora Alba muy claro como habla vamos David dicen gran artista y tremenda persona León te queremos mucho estamos escuchando desde Ecuador no es solamente un tema de argentino grande León te quiero y se arimota que linda la solidaridad que genera el rock argentino ojalá se contagiaran los géneros nuevos que tienen alcance masivo saludos desde Brasil viva León Gieco viva Tipitos David Tagher y todos bueno Latinoamérica escuchando que es un tema las rutas y calles existen en todas partes del mundo obviamente nos atañe y más en Latinoamérica si siempre fue una destrucción como es durante el año el que se quiere acercar a participar a ayudar a saber de que se trata conduciendo a conciencia nosotros durante todo el año bueno además de hacer estos dos eventos como decía León mañana es mejor el de 8 de agosto y 8 de octubre participamos en eventos donde nos invitan este bueno con ustedes hemos estado en Cosquín Rock por ejemplo bueno ahí necesitamos en Olapalooza en Quilmes Rock también entonces ahí necesitamos voluntarios que nos ayuden pero también necesitamos voluntarios que por ahí ayudan en el diseño en las redes nosotros somos grandes entonces ya eso no sé es inalcanzable entonces tenemos voluntarios como que el voluntariado en nuestra asociación tiene algo particular entra empieza a colaborar en algunas cosas hay que comunicarse directamente con nuestro mail que es conduciendoconciencia arroba gmail.com y ahí va encontrando su lugar y su espacio la verdad es que todos tienen algo para aportar y de eso se trata Alvita perdón y agrego cuando fue lo del 8 de agosto yo también participé ahí los covers de Spinetta también se siguió recolectando útiles de tapadura cuadernos de tapadura siempre se está en movimiento con eso bueno así que podemos seguir participando durante todo el año o sea es que hablando de eso me acordé cómo impacta no lo puedo ni pensar pero cómo ha impactado en la vida de esos pares también de esos chicos y vi una historia que me gusta para contarla que es que una de las chicas iba al mismo colegio ella sobrevive al siniestro y se dedica a informar haciendo charlas en los colegios sobre seguridad vial ya van 50 charlas que hizo en el último tiempo joven porque estamos hablando de una de las chicas que va al colegio 50 charlas que hizo en distintos colegios como aporte de ella y hace micros para las radios y va informando y habla de eso pero se encargó ella de cargarse muchos que lo hacen de manera particular y muchos que lo hacen con nosotros nosotros damos charlas en empresas en escuelas y demás o sea que también necesitamos voluntarios y recaudamos y donaciones todo el año para estas escuelas y también tenemos por ejemplo los talleres de costura o sea emprendimientos nosotros decimos atrapar los sueños de esas comunidades para ayudarlos a que los lleven adelante así que también acompañamos eso solo digo porque si no me van a retar Virginia me va a retar que ya se vendieron todas las entradas entonces como que los chicos de comunicación dijeron bueno no podés el 8 no podés el 9 si este colabora con 10 entonces puede el que quiera colaborar con todo esto este haciendo transferencia o cualquier modo de pago con alias conduciendo conduciendo con cualquier forma de pago y entonces ahí colaboran para que sigamos llegando a todas las entradas ya me meto conduciendo es fácil a veces el problema cuando uno quiere ayudar es lo complicado acá le hicieron fácil conduciéndose el alias para colaborar a partir de ahora estoy leyendo los mensajes lo que intuía mucha gente joven esto fue hace 18 años enterándose de la situación del tema muy conmocionada por esto que estamos hablando de concientizar vos estuviste en el lugar que fueron los alumnos David dijiste ¿no? si podés contar un poco como es esa zona de la Argentina que fue lo como se vive ahí ¿qué fue lo que para vos experimentaron esa semana antes de volver yo conozco toda esa ruta además hice la música la canción los bandidos rurales que menciona Kitilipi Machagay esto se llama el Paraisal que queda ahí cerca y es una población chiquitita la gente va al colegio los chicos van al colegio y fui a tocar porque los padres no querían ir al lugar entonces yo me mandé a tocar un día y encontré un colegio con todas las fotos de los chicos en la entrada y varios alumnos y les hice un concierto ahí en el lugar está filmado todo me pareció muy importante ir y conocer el lugar recorrer el camino que recorrieron ellos y ahí me enteré y me pegó mucho más obvio todo lo que pasó y que bueno que hoy hasta el día de hoy los alumnos que tal vez muchos no habían nacido cuando esto sucedió en ese colegio sigan recordando a estos héroes y heroínas que fueron a ayudar y que volvieron con este accidente terrible me decís que estaban las fotos por eso digo si si estaban las fotos de los chicos es fuerte toda esa parte muy emotivo porque ellos también cuando se enteraron del accidente todos se largaron a llorar fue una cosa increíble porque habían entrado en contacto con esa tribu viste digo tribu por varias cosas totalmente porque me explicó Carlos Núñez que él estuvo con los los chifstang y se juntaron con Bob Dylan y me dijo y yo le pregunté a Carlos Núñez ¿y cómo lo viste? la vi como dos tribus bueno esto también eran dos tribus ¿sabes? perdón y remarco esto digo yo sé que él no lo va a decir León pero el año pasado pasó tuvimos una charla antes cuando estaban preparando todo con Raúl con Willy y con los padres de Conduciendo a León le habían ofrecido irse Carlos Núñez allá a Europa a tocar y yo me quedé para ocho y él dijo estaba ahí dijo yo me voy a quedar le mandé una charla Carlos Núñez tocaba en el teatro más alucinante que había en Madrid que es un teatro histórico que no me acuerdo cómo se llama pero es histórico yo lo conocí el teatro es hermoso me dice te estoy invitando a ese teatro no tengo el día estudiantes solidarios no 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 tengo un día muy importante y le expliqué por qué y él enseguida me contestó y me dice ok estoy con vos totalmente bueno y los tipitos también siempre ayudando apoyando ¿sabes lo que los queremos acá es algo que aprendimos con León viste esto esto de usar la música para una finalidad sobre todo para ayudar a otros que es lo que te te hace sentir muy bien viste te sentís útil de alguna manera porque el músico como dijo Spinetta es decorativo nosotros somos decorativos dijo viste aprendimos a ser personas y solidarios con ellos yo ahora que estoy conduciendo el programa lo disimulo pero ¿sabes lo que pienso? para mí es la cultura argentina León Gieco es mucho más que un músico y un ser humano para mí y te quiero tanto y te admiro y te admiro tanto León gracias muy amable yo también te admiro a vos desde la época que toqué con Bono es verdad es verdad no yo quiero influenciar de lo que como pueda a los grupos nuevos y a estos artistas que tenemos la suerte de que llenan estadios en Europa y son argentinos y son argentinos y traen la plata acá porque son pymes de acá no como la gente que se lleva la guita afuera totalmente entonces quiero convocar a esos artistas para que también hagan solidaridad porque eso es un boomerang que viene con cosas muy positivas y creas más canciones tenés más show y sos todo y encima sos feliz sos feliz exactamente yo ahora acabo de hacer un te lo comento por la duda porque también es muy importante Lucho Miloco hizo una versión que tocamos con Lula toca el guitarrista Raúl y toca y toco yo y canto y hay un rapero que se llama Willy Bronca Willy Bronca es un crack hacemos un tema que es totalmente actual lo que puse en el 90 pero es actual que empieza yo no quiero perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir así empieza el tema se llama Amor y Soledad y lo hicimos para la Garganta Poderosa porque tienen 152 comedores totalmente excelente una de las tantas cosas que hace David si perdón y la Garganta que hace un trabajo desde hace un tiempo bueno todo lo que hace es maravilloso pero desde hace un tiempo en los recitales como por ejemplo en los recitales de dividos que van y están ahí reciben alimentos después los llevan a los comedores están ahí los chicos y las chicas laburando en los en los conciertos los he visto en otros shows también pero es un trabajo que hacen con la música espectacular y ahí creo el rol del músico también como instrumento de esa conexión porque es realmente si el músico convoca claro el músico convoca lo necesitamos convocación y es como dijo Alba también es una forma más linda a veces de decir de llegar convocatoria totalmente David te convoco un día para venir a hablar de tu música porque hay miles de mensajes saludándote David Taggart no son trolls no es gente buena onda Alba como siempre un placer estamos para todo lo que sea necesario conduciendo a conciencia todo lo que necesiten decir aquí en Mega por supuesto será dicho siempre nos acompañaron desde ya en serio hace 18 años que nos vienen acompañando con mucho amor solo quería decir porque necesito decirlo remarcar la importancia del compromiso de los músicos estos músicos que hace 18 años total 18 años que no es solo subirse al escenario ese día hay un trabajo previo hasta las familias están comprometidas esto que decía Willy también es un grupo ya de amigos pero a mí lo que me parece más importante hay productores atrás hay prensa atrás tantos que permiten nuestros voluntarios sin ellos tampoco lo podríamos hacer y en este momento donde acá si viene algo personal siento que nos quieren hacer creer que lo que vale es el individualismo donde la solidaridad no tiene cabida donde hay hasta violencia y crueldad o indiferencia para con el otro me parece que ellos siguen mostrándole por lo menos a nuestra sociedad y quizás en el mundo que cuando se reúne un par de gente buena gente con ganas y con un objetivo se pueden lograr muchas cosas clarísimo gracias Alba muchas gracias de corazón Willy te quiero mucho yo también bebé querido mañana y pasado los tipitos con León y David y todo el elenco alto show para León sos todo en la vida sabelo gracias por venir Virginia no lo amenaces más viene por amor también yo te quiero decir solo una cosa vos contá conmigo ya lo sé ya lo sé León te quiero muchísimo y de corazón a ver quiero 20 mil millones en el alias conduciendo es simplísimo poner 5 pesos 20 mil pesos lo que tengas entra desde tu cartera digital o como se llame todas las que transferimos viste que le transferís al nene a la nena bueno ahora transferí a conduciendo que es la plata mejor puesta excelente después me cuentan los quiero gracias por venir todo lo demás también vive con Te Pomi en Vega 98.3 puro rock nacional 1943 festeja en casa 30 años resistiendo sábado 12 de octubre 18 horas en Club Tucumán de Quilmes la catedral del rock anticipadas Zenón Quilmes y Al Pogo Movistar TV viene con todo lo que te gusta porque viene con Disney Plus